En una sesión preparatoria que superó las cuatro horas, juraron los 130 diputados nacionales que fueron elegidos el 23 de octubre pasado. Lo más destacado de la sesión fue la elección del actual Ministro de Agricultura y flamante diputado Julián Domínguez como presidente de la Cámara, en reemplazo del jujeño Eduardo Fellner, que en los próximos días asumirá la gobernación de su provincia. Para nosotros es importante lo que sucedió hoy, poder haber empezado el inicio de una nueva Cámara, en donde por la composición vamos a tener posibilidad de tener la iniciativa parlamentaria nuevamente, contentos con la designación de Julián Domínguez como presidente de la Cámara y bueno, con la firme decisión de a partir del lunes de ponernos a trabajar para empezar a trabajar sobre las leyes que quedaron pendientes durante todo este periodo, entre ellos el presupuesto, una cantidad de renovaciones impositivas, impuesto a cheque, impuesto a los cigarrillos, ley de emergencia económica, la ley de tierras, algunas leyes que mejoran nuestra legislación sobre el lavado de dinero, así que esos temas que seguramente los empezaremos a trabajar a partir del lunes que viene. Nosotros queremos trabajar y ponerle un tono a esta Cámara en donde trabajemos buscando acuerdos y buscando consenso. Esto ha sido así, nosotros no es la primera vez que nosotros tenemos mayoría en la Cámara y muchísimas oportunidades, siempre hemos tratado de buscar y ampliar las bases de sustentación de todas las iniciativas parlamentarias, así que esta no va a ser una oportunidad distinta, al contrario, seguiremos trabajando de la misma manera, tratando de consensuar y acordar con la mayor cantidad de bloques para que sea lo más ordenado posible. Y si no hay acuerdo, que las diferencias sean expresadas en forma respetuosa y en forma clara por cada uno de los bloques. Creo que el país necesita, se avecina un tiempo de búsqueda de consenso, trabajar con mucha humildad, saber los problemas que tenemos por delante. No estamos fuera del mundo, estamos insertos en el mundo, esperemos que la crisis no golpee la magnitud como ha ocurrido en otros lados. Esperamos un parlamento a donde, de una vez por todas, aunque no haya uniformidad, haya consenso. Y de esa responsabilidad depende mucho de quiénes legítimamente ganaron. Nosotros somos un interbloque que expresa un frente político que salió segundo en las elecciones. Nos parecía razonable que la segunda fuerza parlamentaria fuera el radicalismo, porque es una fuerza política que en función de los votos y los escaños obtenidos en la elección anterior, mantiene una representación importante. Pero la verdad que una fuerza parlamentaria conformada sobre tres candidatos a presidente, que es lo que expresa el peronismo federal, quiera tener el lugar, la verdad que nos pareció un disparate. Creíamos que ni siquiera se iba a plantear.